La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 60 al 69. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús, que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos ser parte de la noticia de la resurrección del Señor en nuestras vidas. Hoy, queridos hermanos, Pedro es el personaje, vamos a decirlo así, que brilla en este texto. Jesús nos deja comprender que la fe en Él no brota de una manera natural. Es Dios Padre que nos atrae y nos regala ese don, ese espacio en nuestro corazón para Jesús. Y vemos como en el texto, muchos no creían en el Señor. No creían en sus palabras, se escandalizaban. Imagínense, si se escandalizaban del Señor por lo que decía, ¿cuánto más nos escandalizarán en muchas ocasiones por la predicación de nosotros o de tantas personas? Pero lo importante aquí son las palabras de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El cristiano, el ser humano, que tenga presente esto, jamás se alejará de Jesús. Jesús, jamás dejará de creer en Él y en su iglesia, sin importar las dificultades, tribulaciones y tormentas que pasan. Porque es fácil ser amigo en las buenas. En las pruebas y dificultades, es donde se conoce al verdadero amigo, al verdadero caballero, y al verdadero cristiano. Señor, aquí nos tienes contigo. Señor, nos sentimos seguros. Nos sentimos protegidos. Porque tú, Señor, no nos dejarás caer en la tentación. Y nos vas a librar siempre de todo mal. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.